¡Suscríbete al canal! Y bueno, voy a coger mi clase de siempre, la de Don Tomás, porque soy malísimo y me encanta matar y morir y todo 3.45, 3.44, porque siempre entro en partidas que están empezadas Así no me puedo coger al ritmo ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver cuánto tardo en morir, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Va! Se han reído de mí, malditos cabrones ¡Qué malísimo que soy! Pero no pasa nada porque jugamos para divertirnos y no para... Pero ya están hablando de idiomas extraños Es que estoy desconcentrada, estoy desconcentrada Lo que decía, juego para divertirme, no para ser el mejor Ni me pagan por esto ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! No tengas miedo, Don Tomás, que vamos a perder Qué bien que lo sabrás Venga va ¡Hijo de puta! Pues a ese te lo dejo para ti ¡No! Me han traicionado Madritos enemigos Porque siempre disparáis por la espalda No, qué hombre Ven cara a cara Que te voy a pegar un cuchillazo aquí Que te voy a dejar mellao, cabrón Pero he recuperado mis chapas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa no te la esperabas, eh! A ver, yo he visto muchos enemigos entrar aquí Viene tu puta madre, enemiga Si lanzo una granada por esta ventana, ¿les entra? No ha entrado, ¿verdad? ¡No veo! Me he cegado a mí mismo ¡Soy idiota! ¡No! Cuando parece que todo empieza a ir bien La volvemos a joder de una manera o de otra Baja confirmada ¡Toma! ¿Eh? ¿Qué te ha parecido el baile de San Vito, chaval? ¡No! ¡Buah! Me está encantando esta partida, eh ¡Locura brutal! ¡Locurón! ¡Locurón! ¿Pero cómo vamos a ir en cabeza si me tenéis en el equipo? ¡Derrota! ¡Sí, señor! ¡Buah! ¡Qué brutal la partidaca! ¿Cómo hemos quedado? ¡5-0-5! ¡Sí! ¡Jorobate Flanders! ¡Chaval! ¡Me da puntuación! Pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado A mí me ha encantado esta partida, la verdad Y deja en tus comentarios todo el apoyo que necesitas O sea, que necesito Para que siga haciendo esta serie Porque la verdad es que me encanta grabarlo Y si a vosotros os gusta también No lo dejaré Pues lo he dicho Muchísimas gracias Dale like Y comparte mis vídeos y mi canal con tus amigos Nos vemos ¡Hasta la próxima!